Le entrego definitivamente. Yo tengo la esperanza de que ya se haya nombrado el nuevo director. Es decir, es irrevocable en los mismos términos que hablé el día en que puse la denuncia. He estado organizando la salida, recogiendo algunas cosas, organizando algunos documentos, preparando el inventario para hacer ya formal y oficial entrega. Yo le prometí al ministro que aguantaría estos días aquí en los que él se definía a nombrar el nuevo director. Él no ha asumido el asunto, él no ha querido. Me dijo que no, que solicitaba de manera muy encarecida que no me le fuera de la dirección provincial. Medio Ambiente, ¿cómo está funcionando ahora? Funciona, ¿no? Está funcionando. Todavía yo estoy al frente. Yo estoy al frente. Claro está. Yo firmo los documentos y estoy haciendo las cosas que puedo hacer en estos días en lo que se nombra. ¿De acuerdo? Está funcionando. La dirección provincial Medio Ambiente está funcionando. Hoy están los técnicos en la calle, están los obreros en la calle. Medio Ambiente está funcionando.